Estudiantes trabajan, permanentemente trabajan. Esta es una de las razones del triunfo muy importante que ha logrado el torneo metropolitano y de esta campaña realmente magnífica en el campeonato nacional. Campeonato nacional del que faltan dos fechas de las que vamos a hablar. Malvernat, ¿cómo le va? Muy bien, un poco ansioso por estos partidos que faltan. ¿Cómo esperan el partido con Boca? Bueno, nosotros teníamos ya en los tres últimos partidos, que ya pasamos uno, en el caso este de Racing Cancha de Estudiantes, como tres finales para el club. Y ya le digo, le vuelvo a repetir, que una la pasamos y nos faltan dos finales más. O sea que el campeonato, para definirse, parece mentira, pero no se sabe nada hasta el partido de nosotros con Boca. Estamos también con Manera, otra figura muy importante dentro del equipo estudiantil. Realmente todos los jugadores son importantes en este cuadro. Manera, muy pocas horas para jugar contra Boca. Seguramente que usted ha jugado muchas veces contra Boca. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Se conformarían con un empate en la Bombonera o van a ganar? Bueno, yo creo que ahora no se puede especular con un empate. Nosotros tenemos la intención de ganar. Pero yo creo que también un empate no podría beneficiar a la Copa de los ganadores, porque de acuerdo al resultado de River Independiente, dos partidos para terminar este campeonato. Con Boca en la Bombonera, con River en la Plata. ¿Cuándo nos lo considera que es más importante o, digamos, más difícil para ustedes? Bueno, si vamos a lo que es en sí, los dos partidos, el hecho de ser visitante local es más difícil de Boca, engancha de Boca. Pero le damos a los dos la misma importancia, porque son dos equipos que han llegado últimamente a tener una colocación y no es por casualidad, en el caso de Boca y de River. O sea que son los dos partidos para nosotros muy importantes. Bueno, y la última pregunta. ¿Cuál es la razón fundamental de esta campaña realmente excepcional de Estudiantes de la Plata a lo largo de esta temporada de 1967? Bueno, yo creo que cada respuesta usted aquí lo puede comprobar. Es el trabajo de todos, la unión de los muchachos, el espíritu del grupo que hay, todos quienes no ven la hora. En mi caso particular, en el caso de todos, no de estar en la cancha y empezar a haber terminado el campeonato. Para mí no está tranquilo. Yo les agradezco mucho estas declaraciones para Noticiero 13 y además les deseo también que tengan muchísima suerte en estos dos compromisos que les restan para terminar el torneo. Gracias, Malbarra.